Con mi voz A Dios clamé adiós A Dios clamé y Él me escuchó Al Señor busqué en el día de mi angustia Y Él estaba atento a mi clamor Gracias Señor por ayudarme Gracias Señor por ayudarme Por escucharme Gracias Señor Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí y hoy en el amor Gracias Señor Con mi voz Clamé adiós A Dios clamé y Él me escuchó Al Señor busqué en el día de mi angustia Y Él estaba atento a mi clamor Gracias Señor Por ayudarme Por escucharme Gracias te doy Gracias Señor Por ayudarme Por escucharme Gracias te doy Música 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 Música